Seguimos totalmente en vivo cuando son exactamente las 9 y 47 minutos de la mañana. Hoy jueves conversando con todos ustedes, yo desde la comunidad de mi hogar. Recuerda, quédate en casa, no seamos multiplicadores del COVID-19. Y a propósito de todo este tema, queremos saber cómo este virus afecta a la gran industria de la moda. Por eso nuestro querido productor Pedro Padilla se comunicó con Gianfranco Berardinelli para contarnos esto y mucho más. Adelante, Pedro. Así es, Kerli. La moda es otra de las industrias que se ha visto lo suficientemente afectadas por este virus que además nos ha afectado a miles de seres humanos que estamos a lo largo y ancho del planeta. Bueno, por eso hoy quisimos precisamente pulsar la opinión de un experto en moda, que para mí particularmente es uno de los mejores, además de los críticos del pret-a-porter y del diseño innovador. Su nombre es asociado precisamente a colores, texturas, a vuelos y a patrones. Por eso quiero traer aquí a la palestra a nuestro próximo invitado. Él es Gianfranco Berardinelli. Bienvenido, chica al día. Bienvenido a tu casa, a un lugar que no es desconocido para ti. Es así. Yo encantaba de acompañarlo justamente para hablar de algo que nos concierne a todos en estos momentos tan particulares del mundo. Sí, Gianfranco. Evidentemente la moda también le tocó quedarse en casa, muy a propósito de esta campaña, de Quédate en Casa, bueno, para combatir este mal que nos está acechando el coronavirus. Sí, nos tocó quedarnos en casa y cuando nos tocó quedarnos en casa literalmente se apagaron las fábricas, se apagaron las luces de las tiendas, se apagaron las luces de las pasarelas, porque justamente cuando en febrero marzo empezó este tema del coronavirus en Italia como epicentro, digamos, el coronavirus se vieron cancelados muchos shows. De hecho, te puedo dar como por ejemplo que Giorgio Armani por primera vez el desfile lo hizo en un teatro vacío, justamente solamente para cumplir con los estándares del Passion Week. Esto significa que después justamente cuando toda esta gente, cuando te hablo de esta gente, te hablo de editores, de compradores, de clientes especiales, viajaron a París, ya la cantidad de personal era mucho más reducida que se estaba devolviendo. Incluso no habían revistas y habían importantes tiendas que les decían a sus compradores, por favor, de regresarse a casa y no asistir a cada uno de los desfiles, ¿no? Esto significa, ¿sí? Sí, sí, te escucho, te escucho, porque es que además estuvieron a puertas cerradas. ¿Histórico? Sí, exacto. Sí, es algo muy histórico, porque la verdad es que nunca se había vivido una situación como esta y justamente pasa con este virus que arremetió contra Europa y lo dejó, de hecho, como se quedó, como un epicentro de lo que significa este virus, ¿no? Los desfiles se realizaron a puertas cerradas y además también llevó a la consecuencia de que los desfiles que se quedan para esta etapa, justamente que es la primavera, resort o colecciones cruceros, se cancelaran en todo el mundo. Estas colecciones tienen la particularidad de que se quedan un poquito más en las tiendas que en las colecciones regulares, que es la primavera, verano y que el otoño y invierno, porque justamente es ese in-between entre temporadas, ¿no? Que además resulta muy comercial para las marcas de lujo. Entonces, ¿qué pasó? Estas no se están dando cabos, todos se cancelaron y además las colecciones que hoy en día se quedan en las tiendas porque están con las luces apagadas y con las puertas cerradas. Mucha gente, Pedro y Kelly, pensó que la gente dice, bueno, no importa, pero también está el tema del internet. Pero cuando justamente pensamos el consumidor de lujo regular en un porcentaje, solamente el 9% del 100% de la población mundial que compra y que realiza compras y comercio a través de él y negocios a través de internet, solamente el 9% adquiere productos de lujo, prácticamente nada para lo que una marca necesita tener para dividendos, para ganancias, ¿no? Entonces, Casualmente, a lo mejor por allí va mi próxima pregunta, un poco dedicado a que más haya de ser un punto banal, porque muchos de los que están viendo en este momento el programa dirán, bueno, cuando hay una problemática como el coronavirus, en este caso, ¿cómo tocar, por ejemplo, el tema de la moda? Y esto tiene que ver un poco con el tema de los puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, personas que de alguna manera también se quedaron sin su puesto de trabajo, sin ese sustento, pues, para pagar la vivienda, la alimentación, el traslado, y para usted de contar, y un largo etcétera. Ok. Bueno, como bien dices, Pedro, justamente tanto empleos directos como indirectos se pierden debido a esto, lo que se llama esta crisis del coronavirus. Te puedo hablar que para nosotros los empleos de moda no solamente es el literativo, ni la modelo que va a fotografiar, solo la que desvira en la pasarela. Para nosotros, un empleo de moda es justamente la señora que limpia en el taller donde se hacen los ampos, el que hace la manufactura, el que cose y traza los patrones, hasta el director, por supuesto, de la compañía. Muchos de estos empleos, debido a la cancelación y a la clausura de muchas fábricas por el tema del coronavirus, que hoy pues quedan prácticamente en un limbo. Sí, quedan en un limbo y no sé si en este caso, ahora, Gianfranco, la prioridad de la moda es otra. Mira, ahorita, por supuesto, además de las cifras que te acabo de dar, por supuesto, ni el stock market, en el que la industria del lujo y de la ropa bajó o cayó un 100%, también te puedo decir que, bueno, que hay cosas buenas dentro de todo. Por ejemplo, Giorgio Armani donó dos millones de euros para los hospitales en Italia. También tenemos el caso del LMH, que es el principal conglomerado de lujo en todo el mundo, en lo que está Dior, Vuitton. Donó también, no donó, pero puso la disposición y está realizando los Hansan y Taisa Gel para desinfectar las manos y lo está justamente llevando a todos los hospitales en Francia. También tenemos casos como la donate de la casa, quien dona también 200 mil euros para el gobierno italiano para que pueda dotar a todos los hospitales. Hay casos locales de diseñadores, por ejemplo, aquí en Miami, entre ellos muchos venezolanos que están haciendo tapabocas debido a que cuando vamos a una farmacia no existen tapabocas a nuestra disposición y de alguna manera están empleando los retazos para emplearlos, para dárselo a la gente de manera gratuita para que así la gente pueda sentirse más segura cuando vamos a un espacio público. Entonces, de alguna manera, eso es lo que se está haciendo. Solamente te pude hablar del lujo, pero también te hablo del fast fashion, como es el caso de Inditex, que es la compañía dueña de Zara, de Berska, de Pull & Bird, entre otras, que también está realizando material hospitalización justamente para España, para todo el tema que está trabajando con este virus hospital. Y bueno, qué bien que lo sacas a relucir. Y te pregunto, no sé si existe un grandísimo miedo en la industria de la moda y en los customers cuando en este momento las ventas han caído y donde incluso la bolsa de valores, cada vez que le toca una temporada importante de exposición de cada una de las propuestas del diseño, pues generalmente van en una alza y con todo este tema del coronavirus, del COVID-10, pues ahora está en caída y además una caída profunda. Sí, Carlos Capazza, que es el presidente de la Cámara de Comercio y de Moda en Italia, justamente comentaba hace unos días sobre el impacto que esto va a tener y las cifras son críticas porque según lo que se proyecta, incluso la crisis va a llegar a la primavera del 2021 en lo que respecta a colecciones, ¿no? Es un momento muy malo porque como el 90% del retail de las tiendas están cerrados en todo el mundo y eso por supuesto significa que nadie está comprando. Así es, gracias Pedro, gracias Gianfranco por toda esta información porque el mundo de la moda también tiembla ante el COVID-19 y usted que está en casa no significa que tiene que dejar de cuidarse y por supuesto de verse un cuerpo espectacular. Por eso Nati Gervino nos trae buenos consejos para combatir esa mala amiga de la mujer, la celulitis. De esta manera despedimos el programa. Hasta mañana. Hola, buenos días. Soy Nati Gervino. Como estamos en época de quedarnos en casita para protegernos y proteger a los demás, les traigo un tip que pueden encontrar para combatir la celulitis aquí en La Cocina. Como ustedes saben, las mujeres sufrimos de celulitis sin importar nuestra edad, si tenemos unas libras de más o no. Por lo tanto, la celulitis se forma por muchas cosas. Puede ser vida sedentaria, mala alimentación, cambios hormonales, problemas de las hormonas también, herencia, mala circulación, entre muchas otras cosas. Pero aquí en La Cocina pues contamos con un ingrediente mágico que es el café. No sé si ustedes se han fijado, pero la mayoría de las cremas que combaten la celulitis que pueden encontrar en tiendas y en farmacias, su ingrediente principal es la cafeína, ya que esta nos va a ayudar a mejorar la circulación sanguínea que es una de las causas de la celulitis. La manera de preparar este tratamiento es súper sencillo. Ustedes van a agarrar la borra del café, así le decimos en Venezuela, que es sencillamente lo que queda en la cafetera después de que colamos el café. Van a agarrar cualquier aceite que tengan ustedes en la casita y a la borra le van a colocar este aceite. Lo mezclan muy bien y cuando se estén bañando en la ducha después de que ya se hayan colocado su jabón y todo eso, pues van a agarrar este café y se lo van a aplicar en todo lo que es las piernas, el abdomen, los brazos, en los lugares donde tengan celulitis, ¿ok? De esta manera. Agarran el café, lo aplican y con movimientos circulares, ascendentes, van a frotar con firmeza su cuerpo. Van a dejar esto así, como ustedes lo ven en la piel, por unos 2 a 3 minutos aproximadamente y luego se enjuagran. Lo pueden realizar dos veces a la semana y van a ver como su piel va a lucir hidratada, mucho más bonita y poco a poco, combinado con buena alimentación y ejercicio, van a ver como se reduce la celulitis. Este programa fue presentado por Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Nutri Snack, enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. KMTG, educar al cliente sobre el desarrollo económico en los Estados Unidos es nuestro propósito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!